Y de Chiapas a Guerrero, la semana pasada se dio y conocimos el testimonio de un señor de nombre José Alfredo Hurtado Lascuaga, quien le dicen la fresa y quien se dice es líder de la familia michoacana. Él acusaba a un grupo rival, a quienes les dicen los tequileros, de la masacre de 20 personas en San Miguel Totolapan el miércoles. Entre esas víctimas estuvo el alcalde Conrado Mendoza y el exalcalde Juan Mendoza. Pero hoy surgió otra versión de los hechos, un reporte que se entregó a la Mesa Regional de Coordinación para la Construcción de Paz en Guerrero. De acuerdo con esa versión basada en una serie de mensajes de texto entre supuestos delincuentes, mensajes interceptados por áreas de inteligencia del gobierno federal, fue la fresa, este señor, el del mensaje, quien ordenó matar a las 20 personas. El reporte establece que el miércoles, el Día de los Hechos, la fresa convocó al alcalde y a sus colaboradores para tener una reunión, los juntó en una casa y ahí sus sicarios desarmaron a los policías municipales y luego los mataron. Luego huyeron disparando por las calles, mientras otro grupo de sicarios disparó a la fachada del Palacio Municipal. También hoy se conoció este video donde un grupo de encapuchados, los otros, los tequileros, acusan a la fresa de los hechos, de la matanza del miércoles en San Miguel Totolapa. Mira cabrón, ya sabemos que tú mismo reuniste al presidente municipal, al contrato y su gente para tenerlos juntos, cabrón, y matarlo. ¿A quién vas a poner ahora? No somos tan cobardes como para matar a tantos inocentes. Pero con todo esto ya nadie confía en ti, ni su propia gente. Así que más vale que te cuides porque ellos ya quieren matarte, ya tienes muchos enemigos y los tequileros, vamos con delante para romperte la madre. ¡Siempre, viajero! Y la pregunta obligada y la pregunta para la autoridad, ¿qué diferencia hace si fueron los tequileros o si fueron los fresas o la familia michoacana? ¿Qué diferencia hace? Mataron a 20 personas en un poblado de México, la mayor parte de ellos funcionarios públicos. La Fiscalía de Guerrero desacreditó esta tarde cualquier información que dicen no sea difundida por los canales oficiales. Lo cierto es que las autoridades, pues a juzgar también por la información que se ha estado conociendo, sí tienen, pero no comparten información detallada de cómo operan los grupos criminales. Sí tienen información, pero al parecer no hacen nada para contener a los grupos criminales. No hacen nada para contener a los grupos criminales.